¡Qué emoción! ¡Delicioso! ¡El sabor tiene color! ¡Cármelo, chocolate! ¡Chubi! ¡Chubi! Toma o no, ¿quieres más? ¡Estar en cualquier lugar! ¡Chubi! ¡Chubi! ¡Qué increíble lo mejor! ¡En tu boca los disfrutas! ¡Y se van sin dejar huellas! ¡Chubi! ¡Chubi! ¡Caña el mundo! ¡Y colores! ¡Lo hace entretenido! ¡Chubi! 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 ¡Le puso color al chocolate!